Hemos recorrido las rutas internas y le solicitamos en ese momento que nos pudiera colaborar con equipo por las demandas que tienen muchas rutas provinciales aquí en Malargue y que no llega la solución del gobierno provincial. Y la semana pasada, también haciéndonos eco de lo que nos manifestaba la gente que transita allí por la ruta 186, también muchos turistas que se quejaban del estado de la ruta 186, le solicitamos nuevamente a Guillermo Antus, a Cortizo, y bueno, también agradecerle a Solorza que se han puesto a disposición y han vuelto a poner las máquinas en la ruta 186. O sea que la 186 no está atrapasada al gobierno nacional, sino que está interviniendo por un pedido que le ha hecho el bloque justicialista aquí en Malargue. Y también han terminado de reparar la 184, que también es ruta provincial a Trintrica y el compromiso es que dentro de unos 30 días más o menos van a estar haciendo un aporte de material aquí en la ruta 184, que es lo que le hemos solicitado nosotros al gobierno nacional que colabore para solucionar parte de los caminos provinciales aquí en Malargue. El gobierno nacional, a través de Vialidad, ha hecho y ha cumplido con lo que le hemos solicitado en pos de la mejora de estos caminos que son de mucha necesidad y muy transitados aquí en Malargue, en tanto a los pobladores, a la comunidad, como también el turismo que se traslada allí al Malacar, a la Laguna Llancanelo, que estaban muy preocupados por el camino y, bueno, como es de público conocimiento, hacían permanentemente críticas.